Científicamente hablando es como la luz rebota en los objetos, pero ya personalmente hablando, imagínate si viéramos en blanco y negro, si tiene su utilidad, todo lo que podemos hacer lo podríamos seguir haciendo, pero si el color no podemos expresar individualidad, no podemos expresar emociones, preferencias, creo que es la forma en la que nos comunicamos sin palabras, el color hace que el poder ver no solo sea útil, sino interesante.